En este momento estamos en el muelle, el sitio donde se vende el pescado tradicionalmente en este momento en Barranca de Armeja, donde antiguamente los grandes remolcadores arrimaban aquí y la gente venía con ese gusto de tomarse una foto en un remolcador porque teníamos río. Pero hoy día vemos en el abandono un monumento que tanto nos costó en este municipio, hoy en Cristo, que tanto nos costó en este Barranca de Armeja, el monumento del pescador. Hombre, como es posible hermano que los gobiernos, los gobiernos municipales dejen de deteriorar un monumento como este. Barranca de Armeja es una tierra pesquera y qué bueno que hablemos del pescador, pero no, no lo encontramos porque desafortunadamente está abandonado aquí en el muelle. Entonces el llamado es para nuestros funcionarios, nuestros alcaldes, nuestros concejales que por favor, ese sitio, que venga la gente a Barranca de Armeja y se tome una foto con el monumento del pescador, pero verdaderamente así como está, ninguno sabe dónde se encuentra. Gracias a este mi amigo, mucho surrón, apareció el pescador en Barranca de Armeja. ¿Qué opina lo que dijo el tortugo? ¿Qué opina? No, está bueno, lo que dice el tortugo es verdad. ¿Ah? Lo que dice el tortugo es verdad, eso está abandonado. ¿Qué hacemos con el tortugo? ¿Qué hacemos, tortugo? ¿Qué hacemos con Barranca de Armeja? Que no tiene sentido de pertenencia, la gente no valora estas cosas. Primero, tener sentido de pertenencia por nuestra ciudad. Segundo, recuperar todo lo que está perdido. Venga quien venga y haga quien lo haga, debemos tener nuestros monumentos, que sea una insignia en Barranca de Armeja para que la gente venga y se tome la foto y nos conozca. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a caminar hasta el muelle, mi señora, gracias. Yo sé que eso no es fácil. Sí, señora. Gracias. No, 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 no. Hola, cordial saludo desde la ciudad de Barranca Bermeja. Los estamos saludando. Esta es la página de Mucho Surrón. No olviden, por favor, que no somos periodistas, que lo nuestro es sin ánimo de lucro. Solo intentamos construir amor y sentido de pertenencia por nuestra Barranca Bermeja. Hoy les queremos informar que apareció, apareció el monumento al pescador. Ese monumento que identifica al hombre luchador, al hombre que vive del río, al hombre que trae los manjares hacia la comunidad, hacia los restaurantes, al mercado. Ese pescado fresco y jugoso de nuestro río. Estas figuras, estas imágenes que les muestro, representan lo que es el monumento al pescador. Porque el verdadero monumento, el que hizo el maestro Héctor Lombana, está escondido entre la maleza, entre las ramas de los árboles, ahí donde no se vea como si causara pena o vergüenza. Por eso trato de ilustrar una imagen, con esta imagen que están observando. Esta es la imagen al monumento al pescador. Apareció, apareció, estaba ahí escondida, que nadie la veía. Aquí estamos colocando de fondo a nuestra ilustración, lo que es el mercado diario de nuestra casa de mercado central. El vaivén de la gente a plena hora del mediodía. Esas imágenes grabadas el día lunes 31 de enero del año 2022 a las 12 del día, en pleno calor de Barranca Bermeja. Quiero agradecer al señor Ulfran Zambrano, el popular tortugo. A don Roberto, uno de los señores que viven de arreglar pescados. Y a la señora que aparece en el video, que cometimos el error, que se nos olvidó o se nos escapó el nombre. Pero ustedes se entenderán. Gracias por compartir este video. Gracias por sus comentarios. Gracias por bendecir la tierra que pisan. No olviden que tenemos dos videos a los cuales ustedes no nos han respondido. El número uno y el número dos de en Barranca Bermeja, Colombia, no tenemos sentido de pertenencia. Los invitamos a que se metan en nuestra historia y en nuestro compromiso. Que sientan de verdad, de corazón, a Barranca Bermeja. Que entiendan que todos en esta vida vamos montados en el mismo bus, en el mismo avión, o vamos caminando todos por el mismo punto, en la mitad del camino y dándole la cara al sol. Entonces, todos debemos hacer parte de este diario construir de amor y sentido de pertenencia por Barranca Bermeja. También les dejo a un amigo donde el popular Juan Piña, que ya falleció, lo administra nuestro compadre Carlitos, dándole de comer a una iguanita. Con estas imágenes nos despedimos, espero les agrade, espero se sigan suscribiendo a nuestro canal de Mucho Surrón. Que nos ayuden los hijos de Barranca Bermeja, dispersos por Colombia y dispersos por el mundo, que nos ayuden a construir identidad, identidad, principio de sentido de pertenencia por Barranca Bermeja. Gracias, yo soy Rago Gómez, el de la página de Mucho Surrón. Hágalas que volteé para acá, a ver si para el banano es así. Bueno, esta es la cultura de nuestra ciudad, de nuestra Barranca Bermeja. Esta es nuestra tarjeta de identificación, acá mi compadre Carlos, del heredero del antiguo puesto de Juan Piña, dándole de comer a Paco, pero dice que se llama Paco, pero a mí me contaron que se llama Carlos. Oh, Paco se llama. Ya la gente disfrutando. Gracias, gracias por permitir. Bueno, seguimos con Carlos. Ah, no, perdón, con Paco. A ver, a ver, Paco, Paco, ¿qué va a decir? Vamos a ver si le puedo tomar de más cerca. El rostro de este animal que es prehistórico nos recuerda a los grandes dinosaurios. Yo soy Barranca Bermeja, pase la voz. Esta es la página de Mucho Surrón. Yo soy Barranca Bermeja, pase la voz. Hola, soy Aníbal Ruso Siderol. Los estoy invitando para que se suscriban al canal de Mucho Surrón en YouTube. Ustedes y nosotros podemos construir amor y sentido de pertenencia por nuestra Barranca Bermeja. No se lo olvide, los estamos esperando en Mucho Surrón YouTube.